Usted lo que tiene que hacer es cumplir los seis ejes estratégicos de la hoja de ruta de la reindustrialización sostenible. El primero y el sexto, transversales. Los otros, temáticos. Las doce líneas estratégicas, las setenta acciones. Leerse ese documento perfectamente, como su libro de cabecera, que ya lo ha dicho, y aplicar al pie de la letra las setenta páginas de ayudas que ocupan la parte final. Setenta páginas de ayudas. De esas ciento ochenta páginas, no son ciento ochenta, son exactamente ciento setenta y siete. Y ahí ha encontrado usted todas las soluciones, así lo ha dicho.